Noche de Halloween. Todos los raros vienen disfrazados a la escuela. Fíjate. Esa es una mala señal. Aaron Riley es tan atractivo. Estás invitada a su fiesta, ¿no es así? Creo que tú y yo seremos las primeras en la lista. Creo que es alfabetica. Ay, Dios mío. Viene hacia acá. Vendrás a la fiesta, ¿verdad? Sin duda estaremos ahí. Parece que todo está listo. Estoy invitada a la fiesta de Aaron Riley. Tengo listo mi disfraz. Y en cuanto al de April, apuesto a que será gajita sexy. Y solo falta que mi hermano menor... ¡Albert! ¡Qué asco! Como sea, por primera vez, él no es mi problema. Ay, no, olvidé decírtelo. Cuidarás a Albert esta noche. No, mamá, la fiesta, no me hagas esto. Te amo, gracias, de nada. Esto apesta. No puedo creer que nos perderemos la fiesta. Es Aaron. Un emoticón de carita feliz. Eso sella el trato, Gwen. Así funciona el amor. ¿Dónde está Albert? ¡Albert! 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 Mamá va a matarme. Paramount Dixx y Nickelodeon presenta... Dime, arañita, ¿por qué estás tan solo? ¿No tienes amigos? Te diré algo. Necesito un héroe para una misión, para vengar un corazón roto. ¿Qué dices? Toma tu tiempo. ¡Bam! Si no encontramos a tu hermano pronto, nos perderemos la fiesta. ¡Ay, alerta de ñoños! ¡Hola, chicos! Necesitamos un auto. No puedo conducir con nadie fuera de mi círculo íntimo, académico o social. Pero... somos amigos. Vámonos. ¡Prestitución! Sé dónde preguntarle a 200 personas si lo han visto. No entiendo su admiración por... ¡Raro! Bueno, A es hermoso y B, recuerda el punto A. Comienza. Soy peor madre que mi madre. La música. Oye, ¿qué es lo peor que podría pasarle? Deberías ponerte la máscara. Serás cómplice de un delito grave. Es mi deber decirte que estás a un solo paso de un suicidio social absoluto. ¡Ah! 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 Gracias.